PCZ por el Z Tecnología Z Vehículo Drone Cuadricóptero Sima X5C Un saludo a todos y bienvenidos a la sección de PCZ por el Z Una sección para todo lo relacionado con la tecnología Hoy, analizamos el Drone Cuadricóptero Sima X5C Antes de todo, quiero dar las gracias a Cedesca Cedesca es un centro de formación profesional homologada de sanitarios y sociosanitarios Han cumplido 35 años Y lo celebra con un sorteo en la que soy agraciado Gracias Cedesca por vuestra amabilidad prestada en todo momento Dejando agradecimientos, comenzamos Los drones son vehículos aéreos no tripulados Manejados por control remoto También los hay controlados por software Antes de enseñaros los primeros pasos para poder pilotar nuestro cuadricóptero Os enseño las piezas que trae el kit Libro de instrucciones El Drone Cuadricóptero y el mando necesario para pilotarlo Hay un destornillador para montar los protectores de las hélices Hay también un lector USB Este lector sirve para incorporar la tarjeta micro SD De la cámara del drone Necesario para poder pasar los archivos de videofoto a nuestro PC Vemos que trae un cable para cargar la batería La batería se encuentra debajo de la cámara en un depósito Me gustan los protectores para las hélices que se colocan con un simple tornillo Una manera de poder evitar golpes directos a las hélices No olvidéis de mirar debajo de la caja Traen como repuesto 4 hélices Todo un detalle La batería como os dije anteriormente la encontramos en la parte inferior de nuestro cuadricóptero Extraerla es muy sencillo Apretamos suavemente en los laterales y estiramos hacia atrás Un poco más de una hora tardan en cargar estas baterías Tienen una autonomía de 5 minutos de vuelo Os aconsejo usar un cargador balanceador Se puede cargar más de una batería a la vez Estos tipos de cargadores Te indican gracias a un LED la total carga de esta Precaución con este tipo de baterías y no sobrecargarlas Os aconsejo revisar y retirar las defectuosas No uséis ni carguéis baterías dañadas Conocemos ahora un poco el mando que nos permitirá pilotar A control remoto nuestro dron Antes de todo tenemos que sincronizar el mando con el dron para manejarlo Encendemos el dron y encendemos el mando con el botón central hacia arriba Subimos la palanca de la izquierda hacia arriba y seguidamente la bajamos Ya tenemos nuestro control remoto y nuestro amigo cuadricóptero sincronizado Seguimos conociendo los botones del mando Arrancamos el vuelo con la palanca izquierda muy lentamente hacia arriba Recuerda que cuanto más subas la palanca, más potencia y velocidad le das a las hélices La palanca derecha es el avance del dron en todas direcciones Hacia adelante, hacia atrás, derecha e izquierda El botón pequeño de la derecha calibra el dron Es decir, si el dron no levanta completamente recto, podemos corregir el problema El botón pequeño de la izquierda maneja la cámara Si presionamos hacia arriba hacemos una foto Si por el contrario presionamos hacia abajo, grabamos vídeo Me olvidaba que usando la palanca izquierda podemos hacer giros tanto hacia la derecha como hacia la izquierda Los botones superiores sirven para hacer volteretas en 3D Giros y vueltas que con mucha experiencia, es todo un espectáculo Ya tenemos lo justo para empezar a disfrutar pilotando nuestro vehículo aéreo Os aconsejo tener paciencia y empezar poco a poco con vuelos cortos Seguro que veremos más vídeos como este Participa y cuéntanos tu experiencia si ya has pilotado un vehículo aéreo ¡Tecnología Z! ¡Tecnología Z!